Otra gotita de sal Veo el brillo en tus pupilas Tan oportuno y prohibido que ha sido tu amor Es como un vaso de agua con sabor a licor Golpe denso, baja fuerte, en ocasiones tentador Me deja con resacas que alteran la presión Y es mejor decir que te amo a través de una canción Una verdad tu melodía siempre calza mejor La razón que no sabe de este son que baila mi corazón Que en secreto se ha aguantado este amor Para quien explote la impureza es un alma que se entrega A lo que tiene nombre ajeno pero no lo aparenta Porque cuando elve mis ojos veo que se sienten sus pupilas Y que su corazón me grita Y me voy al planeta donde me he inventado la vida contigo E imagino los besos que me has regalado Y son mil suspiros El sonido más alto Que confieso por tu amor Es la señal más precisa Que emite el corazón Y son mil suspiros Estoy cansada de gastar papeles solo con tu nombre Verte viviendo una vida que no corresponde A lo que sueñas aunque antes de dormir tú siempre ruegas Por no ver imágenes corriendo en tu cabeza De dos vidas tan apartes Que de pronto caen Son como un rompecabezas con todas sus partes Y aquí hay otra canción que habla de ti Otra vez La musa me repite que me tienes al revés Y me voy al planeta donde me he inventado la vida contigo E imagino los besos que me has regalado Y son mil suspiros El sonido más alto Que confieso por tu amor Es la señal más precisa Que emite el corazón Y son mil suspiros Y es tanto lo que no nos hemos dicho Pero quienes nos han visto ya todo lo han oído Pues mientras más crece lo que sentimos Más son los gritos de tus ojos con los míos Y me voy al planeta donde me he inventado la vida contigo E imagino los besos que me has regalado Y son mil suspiros El sonido más alto Que confieso por tu amor Es la señal más precisa Que emite el corazón Y son Mil suspiros 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 Gracias.